Nuestro guía, uy, aquí empieza la buena vida chavales, o sea, os recomiendo que allá donde vayáis en el mundo digáis que os acabáis de casar, porque nadie lo va a controlar, y attention, eh, attention, aparte de las dimensiones ¡Uy, con príncipe otra vez! Aparte de las dimensiones, que esto sí que ha salido de los regalitos de la boda Sí Pues... Joder, nunca, pues en Palma no tienen esta, ¿eh? Pues yo no sé qué va a decir más, pues mira cómo te preparan todo, es que me encanta ¡Hola! ¡Tienes un baño con puertas! Bueno, y tengo, tengo vestidor Correcto, tienes todo Vestidor, caja fuerte, megacama, ah, bueno, vistas al mar, abre gordito Ay, gusana, golsanciva, wishu, no sé qué Bueno Se supone que son vistas al mar, a ver qué vistas son Prometo abrir esta en algún momento Venga Ya abro ya Ah Mira, está el mar ahí Al fondo, igual en el vídeo no se ve Pero bueno, da igual, las vistas son muy bononas Tenemos nuestra propia terrazita Jolín, yo me quedo aquí a vivir, chavales Claro que sí Aquí sí que me he quedado a vivir Otra vez la de la flor, la tonta de la flor Bueno, súper bañera Súper tan y ducha, bañito y algo hermoso, que me encantan Besitos Tienes la flor, la tonta de 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 la